Sí, creo que en el vídeo anterior que he subido he saturado un poquito, perdonadme, pero es que como no edito los vídeos le doy potencia un poquito para que vosotros se escuche bien, porque cuando los edito en el editor limpio el audio y le subo un poco de volumen, le meto un poco de compresión, etcétera, y le subo el volumen. Esos vídeos se notan, cuando va editado el audio del vídeo se nota. Estos son en crudo, tal como salen de OBS Studio, sube para arriba, sube para arriba directamente hacia YouTube. En el editor, en el de Office, creo que lo he revisado antes de subirlo, creo que he saturado un poquito porque para que me escucháis se escucha un poquito y ya sabéis, ese ruidito blanco ambiente, los perros típicos, pero bueno, perdonadme, pero ya sabéis. No podréis quejaros que estoy en Fire hoy domingo, son las 11.27 y este es el segundo vídeo que voy a grabar. El primero se está subiendo, no os miento, no os engaño, no nos engaña, está engañando. Se está subiendo el de NeoFitch, ¿ok? Cómo recuperar el logo de Kubuntu en NeoFitch y también en Insty, comprobando un 4%, quedan 10 minutos y si que todavía está subiendo... Esto es uno para... cuando tengo tiempo, evidentemente. Cuando tengo tiempo no puedo grabar. Y bueno, aparte para hacer el tonto, os preguntaréis ¿para qué ha venido? Aquí estoy en Kubuntu que maravilla. No le den un beso porque no llega el monitor, sino le da un beso. ¿Vale? Aquí puedo. ¿Qué maravilla Kubuntu fija? ¿Fija? Se queda fija, se queda fija en mí en mi equipo de escritorio en la torre de la torre grande ya en el vídeo anterior lo mostré lo voy a mostrar aquí también ahora vamos a ver aquí le tenéis no junto en mi en mi equipo en mi torre de escritorio ya viejita una placa base de msi de aquí la vio tenga que hay una msi de 150 m mortal y bueno pues se queda fija y ya está se queda fija kubuntu con plasma y manjar o con plasma en mi md raisen de slim book dos distros plasma como fijas ok pero bueno no os venía a hablar de eso os venía a hablar de otra cosita a ver qué tal está se comporta esto bueno esto es un equipo viejo pero oye esto se comporta de maravilla esto es una más aquí no que se matan de maravilla un equipo de m15 1014 m15 pero está rindiendo esto está rindiendo de maravilla bueno kubuntu yo estoy en la 2204 en 2204 también he probado esto antes de meterle mano al tutorial decir que lo he probado tanto en ubuntu y kubuntu con k ubuntu y kubuntu y evidentemente servirá para sabores oficiales o ubuntu todos los que traigan snap de serie ubuntu qubuntu o xunu juntus xun to lo que acaba en un too seguramente servirá todo lo que venga con snap cadeno no tres no linux bên no trae snap trae snap os voy a explicar es un tutorial actualizado cambia una cosita de como quitar firefox snap en ubuntu 22.10 que acaba de salir y 2204 la LTS yo solamente quito firefox, ¿se puede erradicar snap completo el sistema? sí, pero hay aplicaciones snap que merecen la pena yo simplemente quiero firefox en depth así que anoche, ayer hice un tutorial todavía está vivo, de vez en cuando escribo algo porque si yo ahora tuviera que poner todos los vídeos que he hecho, ponerlos aquí se me iba a la cabeza, pondré lo más importante, los pondré si tengo tiempo, si me acuerdo ¿cómo eliminar firefox snap en ubuntu 22.10 2204 y sabores oficiales ubuntu, ubuntu, ubuntu rosalía, ubuntu, etcétera y volver al punto de al dep del ppa de moxila y dejo la fecha aquí aunque está la fecha cuando escribí pero lo dejo en el título para yo guiarme luego que yo estoy muy loco octubre 2022 ¿ok? probado por mí vuelvo a repetir probado por mí en ubuntu 22.04 22.10 ¿ok? bueno aquí tenéis el tutorial va a ser corto va a ser indoloro porque aquí podéis verlo paso a paso pasito a paso la gente ya no se escribe ya no se escribe lo habló a todo youtube ahí lo tenéis paso a paso ¿ok? y seguro que viene ese tuyo ese cuñado tuyo Real Madrid pues Benzema se lleva balón de oro pues toma ¿y eso qué? ahí tienen tutorial de quitar el punto snap eso no se ve ¿ok? eso no se merece un balón de oro un tux de oro un cuñado todos tenemos un cuñado Real Madrid que siempre resume resume bueno por cierto hay una cosa que no me ha gustado yo tenía ocho mil y pico seguidores aquí que seguían el lol por mail hasta hace unos días y de pronto de la noche a la mañana como el que no quiere la cosa ¡oh! me ha dejado Wordpress en quinientos ochenta y nueve y tenía ocho mil y pico ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Wordpress? ¿por qué? pues no lo sé pues no lo sé y ahora lo digo que os he hecho lo de la Z pues no lo sé esto es para pegarle fuego a Wordpress ¿por qué antes tenía ocho mil y ahora tengo quinientos? vaya usted a saber yo no creo que se hayan ha ido siete mil de golpe antes me engañaba me engañaste me engañaba y ahora no o ahora me engaña y antes no esto es Wordpress.com esto no es Wordpress autoalojado por ti no es host y no es Wordpress.com ¿ok? pues no lo sé yo una mierda para Wordpress que se coma ya está bueno eliminar Firefox Snap si no quieres si estás contento con el Snap no hagas nada no hagas nada no lo cuentes nada no cuentes nada que ya lo cuento yo pues si estás contento con Snap no hagas nada si quieres quitar si estás contento con Snap con Firefox Snap no hagas nada pero si quieres quitar el Firefox porque tú ves que le faltas a mi hija no lo veo yo Firefox Snap pues loquita yo no Firefox prefiero en punto de todavía bueno pues simplemente ya veis que el futuro paquetes no serán un éxito quien dice que no pero hoy por hoy no están convenciendo una gran parte de la comunidad yo no sé el tanto por ciento de la comunidad pero el artículo hay que un poco de tirar un poquillo de ya sabéis me entendéis un artículo que esto no son las personas esto no es muy lindos es por eso que sí que Molino lo digo porque Molino requiere una serie de aquí de Eduardo Medina hola aquí estamos soy Eduardo Medina soy J.F.O. Merol vamos a escribir el nombre están trabajando son profesionales pero yo soy un cortijero tractorista cabrero que no sabe dónde tiene el hocico a mitad de los días y pongo para lo que quiero ya está porque es mi blog y ya está así que pongo lo que quiero siempre la verdad yo nunca miento ni bulos siempre la verdad con ese toquecito mío rural pero la verdad es por eso tan 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 bueno vamos a usar el punto adapt para poner el punto adapt tradicional del PPA de Mozilla Team si picamos si picamos vemos que aquí está el Mozilla Team que aunque pone ESR han vuelto a un clic el Firefox ESR han vuelto a incluir la última versión a día de hoy de Firefox es la 106.0.1 y de hecho a mí me llegó Firefox dos días antes que a Windows y que a Macos dos o tres días tantas a través de VPA que a Windows o Macos así que se aligeran creo me dijeron allá de Twitter me dijeron allá por Twitter creo recordar que quitaron la versión actual es decir la corriente la última la 106 y dejaron simplemente la USR la ESR no la USR la ESR la versión de soporte extendido pero petición de KDneon que va a incluir el Firefox no es NAP pues lo han vuelto a incluir porque bueno KDneon va a tirar de este PPA eso me han dicho por Twitter que lo han que lo han vuelto a incluir por KDneon yo más no sé más no sé ok bueno esto que pone MT es Mozilla bueno tenéis la versión Sintesize 0-1 para 22 10 22 0-4 20 0-4 18 0-4 16 0-4 punto 1 madre mía hasta donde baja esto y luego tenéis la ESR soporte extendido que es la 102 4 pues también para 22 día 22 y Thunderbird es decir si vosotros ponéis este PPA y actualizáis su DAPT y su DAPT que queréis también si tenéis Thunderbird el cliente de correo electrónico se os actualizará Thunderbird que no confundid con Thunderbolt que eso es otra cosa bueno veis el el PPA oficial Mozilla Tentín Tintín 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 ¿Quién soy yo? abrí la puerta y ir al bueno ¿cómo se hace? ¿cómo se va a hacer? ¿cómo aplico aquí? ¿cómo aplico aquí? eliminamos el Firefox de Snap yo lo que hago antes que esto no lo he puesto no lo he puesto ahora caigo la cuenta no he puesto esto en tutorial antes de eliminar el Firefox instalo Brave ¿cómo se instala Brave? ya sabéis bueno Brave.com por favor no me digáis no sabéis no sabéis cómo se instala Brave leñé Brave esto cantaba Juan Pardo Brave sabe por la música que bueno descargamos pone aquí descarga el Brave y para Ubuntu que sale Ubuntu Debian Main etcétera las instrucciones apt-instal los paquetitos agregamos la keyring ring la keyring y agregamos el repositorio esto es copiar y pegar una terminal copiar y pegar una terminal copiar y pegar una terminal sudo pt-eday sudo pt-instal Brave Browser y una vez que tenemos instalado Brave Browser Brave Browser yo lo tengo por aquí ok ay qué maravilla de plasma por favor tengo que contar por qué no vuelvo volveré para hacer review pero ya como mi escritorio no lo contará con días sí yo instalo Brave y sigo el tutorial mío desde Brave porque si lo sigo desde Firefox eliminando Firefox me entendáis ¿no? pum el universo explosiona hay una una dislocación espacio-tiempo como cuando viajas al futuro con un DeLorean y te encuentras contigo mismo hay una dislocación espacio-tiempo y el universo podía destruirse pues esto pasa igual si elimina Firefox estando Firefox escribían redactando copiando bueno entonces lo hacemos de otro navegador pero yo pienso que la gente ya cae en la cuenta no tampoco yo te voy a poner aquí gente en la cuenta bueno primer paso Snap lo que no ponga sudo va sin sudo vosotros abrí vuestra terminal esta terminal ok y vais copiando y pegando todo fiaros de mí fiaros de mí yo nunca engaño no soy político copiáis una terminal Snap remove remove guión guión purge Firefox esto tardará unos 15-20 segundos eliminando tiene que eliminar el snap de Firefox con todas las conexiones con Wylan con el audio con no sé qué con no sé cuánto con no sé qué tarda 15-20 segunditos paciencia hasta que diga procesos realizados Firefox fuera fuera como Machine Reset puño fuera Firefox fuera o como Sayaka como era pecho fuera decía pecho fuera o no no me acuerdo pecho fuera y se abría pecho salían dos misiles como lo que tiene puti bueno sudo Snap remove purge Firefox ok aquí está bien clarito y una vez que termine el proceso no asustaros corremos esto para Ubuntu 22.04 y superiores el de Firefox está vacío 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 pero preinstalado como contenedor no en ese que te damos la basura no ese es otro hay que eliminarlo a través del siguiente orden sudo apt remove auto remove Firefox a mí a mí no me elimina nada este comando a mí pero hay que dedicarlo porque donde yo me vaso no un vaso yo bebo en botella donde yo me vaso donde yo me vaso lo pone pero a mí en concreto no me elimina nada en Kuguntu ni en Ubuntu ni en Kuguntu ni en Ubuntu pero bueno lo corremos por eso he puesto aquí una nota que pongo en nota si no encuentra nada a eliminar no pasa nada seguimos adelante next next si no nota nota esto es como el hombre que fue a un pueblo que nunca había ido en su vida o tenía que hacer una gestión en la notaría y entonces pues no sabía dónde estaba el hombre y la primera mujer que ve por la calle y le dice oiga señora la notaría dice esta si se acerca un poco más chistaco bueno chistaco no es mío venga agregar el PPA del Mozilla una vez que hallamos esto ya esto agregamos el PPA del Mozilla corremos esta orden sudo pom 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 la Y la pongo al final para que tengamos que confirmar simplemente y luego acto seguido si queremos podemos refrescar a ver si refresca de verdad porque yo que sé hace 40 grados estamos ya casi en navidad podemos refrescar y actualizar repo si es una instalación limpia se nos actualizará Thunderbill si viene instalado por defecto a mí mis instalaciones por defecto de Ubuntu y Ubuntu viene instalado Thunderbill ok pues eso sudo apt update sudo apt ugrade la terminal si hubiera diciendo paquetes retenidos no me han pasado pero con PyWare si me pasa por eso lo he puesto si te dijera estos paquetes están retenidos que han hecho señor policía porque lo han retenido no pues corremos sudo apt ugrade ok y ya está y ya está ahora viene lo importante ahora viene lo importante ya tenemos agregado el PPA de Mozilla hemos refrescado repositorios con Uday hemos actualizado si queremos el Thunderbird hemos eliminado primeramente antes el Firefox y ahora lo que tenemos que crear es un archivito de configuración que lleva dos líneas donde le damos aquí le damos prioridad al PPA sobre el paquete de Ubuntu y el segundo archivito lo que vamos a hacer es que bloquea el Firefox del repositorio de Ubuntu y evita que vuelva el Snap si eliminásemos el PPA de Mozilla y ejecutamos una instalación de sistema casi me hago pues fácil simplemente con nuestro editor favorito aquí usa Donano porque lo copié del original pero yo normalmente sudo uso Geani pero bueno sudo nano etc apt preferencias .d barra no meteremos y la T en PPA creamos este archivito con nuestro editor favorito al ejecutar esta orden creamos nuestro archivito y copiamos este este primero bloque de líneas que se encarga de establecer la prioridad del PPA como digo aquí si queramos recibir esta instalación en el PPA automáticamente hay que establecer una prioridad de paquete más alta porque Ubuntu puede optar por instalar Fairfot de su propio repositorio enlace de paquete vacío a Snap así que Ubuntu que darle para el pelo con este con este primer bloque la prioridad sobre el que venga de Ubuntu si se le ocurriese o ocurriera o ocurriese y con este bloqueamos como llamamos el de antes ok y veamos aquí puse una captura para que veáis la captura pues del archivito con el comando cat gato ya sabéis que bueno yo lo que hago entre un bloque y otro me he picado bueno ya está entre un bloque y otro dejo una separación de un par de líneas veis aquí el primer bloque y el segundo bloque pues ya está y instalamos Firefox una vez que ya bueno con este archivito hemos abierto el archivito guardamos cambios salvamos cambios en el editor que hayamos usado instalamos Firefox con esta orden sudo beta install manoste comilla esta sola que no sé cómo se llama lpppa bueno copiamos en mi caso pues en mi caso leñe porque no puedo en mi caso instaló Firefox con 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 el idioma español de España aquí cada cual que su variante español de México español de Argentina viste uruguay o paraguas estas cositas bueno yo creo que el español de España viene para todo el mundo porque pero bueno yo sudo beta install pam 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 tontón Firefox Firefox guión locale guión es yo creo que en otro idioma en otros variantes SR para Argentina SMX para México etcétera 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 y una vez que hayamos instalado esto pues ya está a día de hoy la última versión es decir con esto además a tener el pp tendremos el Firefox actualizado siempre siempre que o no lo diga el 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 discover en mi caso que estoy en Kuntu o el de Genome si es Genome o de Terminal sudo pt update sudo pt grace en caso de que cuando salga la 106.0.2 pues nos saldrá y lo actualizaremos desde aquí ya no tenemos que volver a hacer estas orden ya simplemente se actualizará porque y los dos archivitos de configuración que dijimos antes se han encargado de darle prioridad a este ppa y bueno aquí lo digo en adelante Firefox se actualizará su última versión cada vez que la gente el ppa de Amosila vayan subiendo unas versiones por mi experiencia yo digo que este ppa es tan antes que en ningún otro sitio a día de hoy esta versión de 16.1 este ppa también se encuentra en SRF cliente de .d tutorial aprobado por mi con éxito en Kuntu y Ubuntu 2204 22.10 no miento es verdad aquí me aparecía como Ubuntu tutorial no había hecho lo que el vídeo que estoy subiendo el vídeo que estoy subiendo pero bueno ya está y bueno vía siempre muy importante muy importante muy importante vía hay que poner de donde te en el caso que sea un tutorial que tú has visto en otro sitio está escrito de mi puño y letra no ha sido una traducción no he traducido y pegado sino escrito de mi puño y letra ok mi inventiva rural pues vía hay que poner pero el sitio donde te has basado hay que ponerlo vía force tips ok hot toe remove firefox snap switch back classic depth in ubuntu ok tenéis aquí el tío que bueno que lo ha puesto original que es la calle lo que sea el agua está buscando el móvil seguramente la calle la playa ya está pero bueno ojalá lo encuentre gracias fortis gracias y nada más ahora simplemente hacemos así vamos ayuda acerca de veis 106.01 64b mozilla firefox for ubuntu en el snap el que no es de aquí pone snap for ubuntu algo parecido no recuerdo snap no sé qué así que bueno ya lo digo en mi caso en ubuntu snap lo único que quito snap es firefox lo demás no toco por si algún día me hace falta alguna aplicación porque tenemos tenemos la esperanza que es lo último que se pierde que algún día el snap vaya del copón divino una cosa y que sea roncha sobre rocaje vivo pero hoy por hoy yo firefox al menos firefox al menos lo quiero lo quiero en 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 luego lo demás en flashpad ya sabéis cómo cómo instalar flashpad en kubuntu es muy fácil en vuestro buscador de preferencia podemos esto qué foto de perro foto de perro por qué yo creo que foto de perro bueno pues flashpad flashpad kubuntu ok el primer resultado veis que flashpad.org kubuntu quiz de tu para flashpad apete está en flashpad si no lo tenías esto lo saldáis que es para antiguos tal y cual y kubuntu 20.04 o superior tenemos esta línea veis que esta es para ubuntu anterior 18 esa nada kaka y luego esta línea la podéis o así o le ponéis su delante si lo hacéis así os pedirá la contraseña y con esto ya tenemos ya tenemos soporte flashpad en kubuntu y yo lo yo lo hago a través de discover que por si queremos aquí veis plasma discover backend flashpad porque me es más cómodo me es más cómodo que que por terminal los flashpacks simplemente para que veáis abrimos aquí discover ok y ya tenemos aquí vamos aquí preferencias veis aquí flashpack está cargando todavía pero bueno ahora ha cargado tengo flashpack tengo snap que veis que aquí que no se puede quitar a no ser que lo quitamos al terminal pero ya lo voy a dejar flashpack y bueno los repositorios etcétera 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 por cierto antes de despedirme ya hay nueva versión ayer salió ¿no? sí, sí allá q qpw venga búsquete búscame búscame ¿por qué no me sale aquí? venga voy a poner aquí inicio venga inicio qpw aquí qpw graph ayer salió la 037 en flashpack en repositorios en repositorios de quién de pywar que también le he puesto pywar a mi kuguntu está la 036 así que la puse la quité y luego he puesto de flashpack la 037 veis que está publicada el día 22 del día del 22 22 días de 22 maravilla maravilla qp graph es qp es qp graph vamos a abrirlo por aquí venga qp graph venga vaya que vamos a verlo todo aquí o en que esto va a ser la caña de paña fijaos que maravilla que maravilla aquí grabando es grabando es qp graph qpw graph vamos a hacer un change para cambiar el nombre madre mía bueno aquí veis que no tengo es decir 22 días qbuntu viene con pywar por defecto pero en ponerlo en qbuntu 2204 con mi tutorial de mi blog es muy fácil aquí tenéis qp graph actualizado la última maravilla a este grueso no hacerle caso a esto nada más y una auténtica maravilla pues ya está venga chalería espero que os sirva ya sabéis donde estaba donde estaba aquí en firefox a la última siempre con el ppa de mozilla en punto dev en ubuntu y qbuntu 2204 y anteriores ya habéis visto antes en el pp que hay para ubuntu anteriores ubuntu 2220 no sé hay mucho ya lo habéis visto antes ya lo entráis vosotros ya vais a ir yo todo por vosotros coño en eso en este el 16 1601 de qbuntu ubuntu subuntu edubuntu hannah montana ubuntu y todas esas cosas que acaban en punto ok venga espero que haya servido de utilidad le he dado a grabar si es que muchas veces no voy a grabar y me tiro en medio ahora digo coño no le he dado a botón grabar mardito sea venga muchas gracias suscribe like a ver si ya antes de irme a ver si ha terminado de procesar esta está en hd comprobaciones completadas no se encontrarán un problema bueno ya que estamos aquí os voy a enseñar como se monetiza un vídeo en youtube venga le damos a siguiente vamos a hacer todo el proceso para que lo veáis voy a poner en otro sitio de no estorbe aquí venga arriba venga vamos ya que vemos que ha terminado ya está en hd tengo puesto el título del vídeo la descripción he puesto los tags linux gnu kd la fecha todo esto aquí es muy importante también una cosa que me enseñaron poner en la descripción con almohadillas los tags por ejemplo cubuntu neofix inci que es el vídeo anterior no es el de firefox es el de inci que se está subiendo lo voy a publicar con vosotros en directo que emoción que maravilla voy a publicar el vídeo de neofix en directo venga siguiente monetización monetización la perra perra son muy bolosas perra son muy bolosas activada hecho etm aquí etm aquí yo dejo las que marca por defecto podría marcar anuncios de vídeo no saltables como hace otra gente podría podría marcar durante el vídeo mid roll los que están incrustados los que están hablando y pronto salta mucha gente lo hace del mundo lino también ha visto alguno no vamos a mencionar pero alguno ha visto podría considero todavía que esos son molestos a mí me molestan si a mí me molestan yo entiendo que a ti te puede molestar a lo mejor te gusta tú eres un publicidad lover ay yo quiero lo anuncio a mí publicidad publicidad a lo mejor no pero a mí me molesta todavía entonces yo no suelo marcar los mid roll que son los que se meten dentro y tú lo puedes poner cada 5 minutos que salte uno yo no los meto que lo meta es válido pero a mí me molesta anuncio vídeo no saltable eso es que no lo puedo saltar tampoco yo dejo los que pone por defecto display superpuestos tarjetas patrocinadas saltables antes y después esos son los que pone por defecto y los que dejo por ahora que estoy perdiendo dinero sí pero yo soy así de tonto así que venga siguiente siguiente me dice que estamos realizando cambios pam pam venga que más ahora hay que ponerle aquí diciendo tú dices aquí si idonea para anuncio tiene lenguaje inapropiado no el mío no se me escapa de vez en cuando una cosilla andaluza pero contenido para adultos no violencia quita 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 impactante impacta impacte aquí en kubuntu impacta actividad dañina yo dañino yo de droga madre mía recreativa es que es una droga recreativa y es que es un ingenio gay facilitación de conducta fraudulenta vuelve por favor yo como voy a una conducta fraudulenta un pp ademos y la coña contenido relacionado con arma de fuego quita quita no 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 que la arma la carga el diablo y la dispara cualquier tonto acontecimientos sensibles sensibles como en el tomo de amor hay que sensibles no temas controvertidos a veces el lino un poco de flame no nada nada anterior marco nada anterior y hay que darle me pone aquí que veis adecuada pronuncia pero hay que darle que envíe la calificación para que a ellos le den un bicheo a ver si engañado o no engaño ojo ojo le envío la calificación venga ahí va para allá calificación guardada le damos a siguiente y a estas pantallicas que ya me enteré hace poco que se me estorfe añadir pantallas finales yo estoy te dejo el vídeo por aquí te dejo el vídeo por aquí eso yo no lo sé hacer eso creo que es añadir tarjetas no bueno no lo hago yo digo añadir pantallas finales porque lo vi en un tutorial si no le digo añadir escojo siempre esta que la que coge todo el mundo el cuadradito y el circulito le doy aquí y lo pongo siempre a poco segundo al final tampoco que dure mucho arrastro arrastro a poco segundo al final y este una mía para adelante siempre pongo uno más para adelante y otro más para atrás uno más para adelante y otro más para atrás ok venga y ahora pues ya que que he hecho esto donde está el botón aquí guardar guardar ok venga y ahora pues estamos todo correcto finales siguiente comprobaciones derecho de autor correcta idonea para anuncios correcto ahora lo primero que hago antes de ponerlo en público es una cosa que sí hago a ver si ha estado correcto entonces lo guardo como oculto que solamente lo puedo ver yo y algunos más como yo la tonta le doy a guardar estáis viendo publicar un vídeo en directo esto no lo hace nadie esto no lo hace nadie y veis aquí mi lista de vídeos oculto monetización activada no he puesto música no he puesto nada pues entonces ya está y ahora pues lo que hago es vamos a publicarlo con todos vosotros el cómo recuperar el logo de Kubuntu en NeoFizz y también Insee uy ha hecho la ha hecho un extraño lo de lo de audio lo habéis escuchado un ruido eléctrico a lo mejor decir un chispazo de la luz voy a publicar antes de que me quede sin luz oculto público lo pongo en público y publicar y ya estaría ya estaría publicado activada público ok ya está activada ahora si nos vamos a nos vamos a mi canal tu canal vamos a mi canal y aquí lo tenéis ya está publicado cómo recuperar el logo ok hace 12 segundos venga a ver si carga que asco por dios no se va el calor y estamos ya prácticamente a ver si está en 1080 o me ha engañado venga está en 1080 que asco por dios no se va el calor y estamos ya prácticamente en navidad estáis viendo el vídeo mirad yo con yo yo del pasado de hace una hora con yo del futuro ahora mismo ha habido un choque ha habido una fluctuación en el espacio y tiempo que que el universo puede desaparecer en cualquier momento antes de que lo haga Putin lo vamos a hacer nosotros pum claro como en regreso el futuro si te ves a ti mismo en otra época del tiempo pues pum espacio-tiempo bueno ya fuera de broma ya habéis visto cómo se publica cómo publicamos un vídeo aquí en directo con todos vosotros venga muchas gracias suscribe like comparte etc etc y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo